Continuamos con cobertura continua sobre la huelga de los trabajadores de las automotrices. En su decimonoveno día, algunos trabajadores en Chicago están comenzando a sentir el impacto directo en un conflicto que se agrava. Ford dice que ha despedido a más de 240 empleados en la planta de estampación en Chicago Heights. También despidió a casi 100 personas una planta de motores en Lima, Ohio. Ford dice que esas instalaciones tienen que reducir la producción de piezas que normalmente se envían a la planta de montaje de Chicago. Los trabajadores dejaron el trabajo el día viernes.